¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Aca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Guay, dale! ¡Ay! ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí viene! ¡Lo toco! ¡Lo toco! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se está publicando! ¡Se está publicando! ¡Se está publicando! ¡Ahí viene! ¡Se está guardando! ¡Se está guardando! ¡Se está guardando! ¡Se está publicando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Somos los primeros en verlo! ¡Somos los primeros! ¡Vamos allá! ¡Los primeros! ¡Los primeros! ¡Los primeros! ¡Vamos! ¡Los primeros! ¡Los primeros! ¡Tenemos que ser los primeros! ¡Maldita sea! ¡Tenemos que ser los primeros! ¡Tenemos que ser los primeros, loco! ¡Los primeros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay sí! que tal mi gente de youtube si estamos grabando ya oigan que lo que bizarra y pablo londra una conversa oye súper épica yo reaccioné en vivo en twitch pero me cantan copyright pero no me importa vamos a reaccionar esto de nuevo yo he escuchado la música ya estaba será tercera vez vamos a venir aquí a youtube y vamos a escuchar eso de nuevo porque ese tema es un tema que está yo on fire civil sarra bet esto y pablo londres son unos duros me respeto gracias por traernos buena música y nada espero no tener problema por esto vamos allá vamos allá no entiendo por qué llaman si ante nadie llamó no entiendo por qué vienen si ante nadie vino esperan que yo sea alguien que saben que no que no va conmigo porque siento ojo ojo p el juego pero ese gente soy yo que estoy loco pero no está como difuminado la temperatura de 23 de la yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví porque si no la vuelta en 23 de la temperatura temperatura alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui si se está en 23 de 23 la bueno gente la música está durísima por lo que vemos él está hablando de como de su caída cuando él tuvo el problema que no estaba sacando música entonces él volvió como vamos a seguir siempre bendecido aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío eso no me importa yo sigo en lo mío la gente sabe cómo soy por eso están conmigo saben que soy un gordo javaro con estilo muy caro que se comió el panorama con un sol los bocados siempre lo han criticado porque siempre fui raro nunca dicen lo que hacen por eso no me alcanzaron es como lo imaginaron un blanquito iluminado que escapo de la casa y la plaza lo escuchado y después de haber notado mi nivel desenfrenado muchos perros se abracaron todo lo que me vomitaron mucho bla 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 pero no hacen nada como nosotros lo hacemos siempre estamos plenos no entiendo por qué llaman si antes nadie llamo pues es verdad él tiene razón en eso gente porque cuando nosotros estamos mal llega un momento de la carrera de lo que sea o fuera de la carrera ya es un problema emocional nadie te llama cuando ahora están llamando no entiendo por qué vienen si antes nadie vino esperan que yo sea alguien que saben que no que no va conmigo porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui en otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones y sé que todos me mencionen dios me prometí no bajar escalones pero decidí bajarlo y explícame esto torpe que tú se quitó de nenitos envidiosos y pésimos quieran o no quieran a mí deben darme crédito vean donde vean siempre va a estar el polémico paulito sin igual que roba el panorama escénico y ninguno salió a poder hacer lo que hice yo igual me criticaron no sé qué pasó y eso que fui el primero que hace picado ma flow pero nunca puse un pero porque represento a vos y a tu banda de embusteros que dicen que raperos yo no soy pero bueno eso me chupa un huevo sé que si hay dinero es porque el imán soy yo igual nunca digo nada siempre fui como un robot un caballo que mira para adelante sin error no maldito quejo sos de mierda que molesta como un bocón que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo sí el ejemplo va a ser yo el ejemplo va a ser yo sí el ejemplo va a ser yo sí el ejemplo va a ser yo me olvidé porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levante creo que nunca me fui y leones con flor paulo londra y se hace un 33 era para mí claro que sí y ahora sí el ejemplo va a ser yo 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 épica demasiado dura esa colaboración es mi tercera vez escuchándola la primera vez que tú le escuchas tú no puedes porque tú no sabes si la música y como sentimental como desahogo pero le dan en la madre también como coño yo bro pero ese abrazo en ese abrazo que ellos se dan al final de la colaboración se siente como la vibra como cuando él se le sale la la demasiado duro suscribirse compartir que estamos en vivo por las redes me encuentran como falen 05 y yo espero que ustedes le haya gustado la música y se hagan disfrutado temas o pablo londra turo visa rap también así que dejen su like y díganme si quieren más vídeos así de más reacciones pero lo quiero chao chao y y y y y y